... Queridos cofrades, ¿qué tal están? Este es el quinto capítulo de la temporada cuaresma 2024... ...y que viene cargado de reportajes... ...vamos a ir hasta San Juan Bautista... ...para ver a la Virgen del Olvido y el Cristo de las Lágrimas... ...que han salido desde aquel templo... ...a causa de las obras de San Bartolomé... ...también vamos a estar en el traslado de la Virgen de Gracia... ...y Esperanza de Cieza, la titular de los Hijos de María... ...nos iremos de Viacruci con el Cristo de la Esperanza... ...por las calles de San Pedro y San Nicolás... ...contemplaremos las cinco llagas del Cristo de la Sangre... ...el patrón del barrio del Carmen... ...y también vamos a sumergirnos... ...en la Semana Santa de la región de Murcia... ...bienvenidos a un nuevo capítulo de Sentir Cofrade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!